Ya, Olga, deja tus bromas y mándame tú también una foto desnuda. Andale, Ositaio. Deja de bromearme, ¿eh? Es en serio, imbécil. De hecho, soy hombre. Así que me depositas 30 mil pesos a la cuenta que te voy a dar o le mando la foto a tu vieja. Luis, ¿sabe qué le pasa, Rolfo? Desde que llegó ha estado así, me veo como decaído, como muy pensativo. Bueno, hasta triste lo veo. Lo que pasa es que tuvo una mala noche, jefe, indigestión estomacal, esas cosas, pero no se preocupe porque va a estar bien. Serrano, si se siente mal, vaya al servicio médico. No, señor, estoy bien. Ya se me está pasando el malestar. Muchas gracias. Bueno, si acaso sigue el malestar, no duden en ir al médico. Sí, señor, gracias. ¿Qué se me hace que estás así porque te batió la Olga, ¿verdad? Te trae cacheteando la banqueta. ¿Qué es tan chistoso que te causa tanta risa? Ve este meme. Está buenísimo, mándamelo. Te lo voy a mandar. Ya me llegó. Mérate, también no te lo mando. Hasta luego. ¿Qué hubas con mi lana? Ya es mediodía y no me la has depositado. ¿Pues no que ya te ibas a llevar a la Olga a la cama? ¿No ya te dio Olga, quieres? ¡Ay, qué sensible! Todo por una chica del internet. Dígame, Serrano. Jefe, le quería preguntar si me puede dar el reclamo. El resto del día no me he sentido muy bien. Sí, Serrano, tómeselo, pero vaya al médico. Sí, gracias, jefe. Yo llegué, familia. Hola, pa. ¿Qué onda? ¿No deberías de estar trabajando? Debería. Pero mi jefe me dio el día. ¿Y tu madre? Salí a dejar unos pedidos y a cobrar. ¿Qué les parece si nos vamos a jugar al parque? Sí, sí, vamos, sí. ¿Neta? ¿Les gustaría? Sí, va. Ya está. Deméchanse de ponerme un pan rápido y nos vamos, ¿sale? Órale, dejen los refrescos esos y vámonos. A ver, vas. Apágalo. ¡Abre, ay, ay! ¡Vámoslelo, vamos, vamos! ¡Acá, champarro! ¡Ahí se va, pa! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! A ver, ¿quién es? ¡Eh, eh, eh, eh! Con este punto ganamos, champarro. Somos los mejores. Ganamos, ganamos, ganamos. A ver, los dejamos ganar, que es diferente. ¡Ajá! ¡Júmonos! ¡No somos ganados! Hay mucha fiesta, ¿no, chamaco? Sí, porque... ¿La pasamos bien o qué? Sí, bien chido, pa. ¿Saben qué? Voy a jugar más seguido con ustedes. Me voy a dar mi tiempo. Yo también me la pasé muy bien con mis hijos, ¿eh? Se los prometo. ¿Y ahora? ¿Qué les parece si vamos por unas quesavillas de Doña Ara? Sí, ¿de queso? No, de chicharrón. Esa es la buena. ¡Qué rico! Entonces, ¿qué? Vámonos para que mamá no haga escenarios. ¡Déme! ¡Vénganse! ¡Qué rico la de papa! Oye, chaparro, si le pones papa a la de chicharrón, está buenísima, ¿eh? ¡No! Nos quedó bien bonita la mesa, ¿verdad? Para recibir a mamá que todo el tiempo trabaja vendiendo sus perfumes. Algo falta en la mesa. Unas velas y un vino. Para darle un toque más romántico. Tienes razón. Velas sí hay. La botella de vino se las debo, pero voy por las velas. ¿Qué tal se ve? Super nice. ¿Ahí? Sí. Ay, mamá, sí se muere. ¡Eh! ¡Su mamá! ¡Ya llegó mamá! Ay, ¿y esto? ¿Qué festejamos? Quisimos recibirte así, amor, tus hijos y yo. Para estar en familia, en una cena íntima. Mira, te trajimos quesadillas, sopes, panuchos, los de doña Ana que te gustan para que no hagas la cena. Ay, mi amor, gracias. Qué bonito detalle. Abrae a su familia. ¿Quién nos quiere? Ay, mis hombres. La verdad es que no me lo esperaba. Me sorprendieron. Los amo. ¿A cenar, no? Sí, sí, sí. ¡Venga! ¿Quién quiere panucho? ¡Yo, yo! Yo mejor quiero una quesadillita. A ver, pásame una quesadillita. ¿Te ayudó? Está muy grande, ¿no? Sí, 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 sí. Ya te di mucho tiempo. No estoy jugando. Me das el dinero, te destrozo la vida, tu familia y tu trabajo. No te voy a dar nada y vete a China a dar la vuelta. Ay. Susana. Mi amor. Necesito hablar contigo. Seguro es un mensaje. No, no. Antes de que veas tu celular. Tengo que hablar contigo. Me están extorsionando con una foto. No, no entiendo nada. ¿Quién te está extorsionando y con qué foto? Explícate. Me tomé una foto desnudo. Y esa foto llegó a malas manos. Me están extorsionando con mandártela. No quiero verte. Susana, Chuna... No me toques, vete. Lárgate. No me toques, no meertes. Ahora sí la regué. Lo peor es que estoy perdiendo a mi familia. La regué, morenita. Y todo por sentirme muy sacale punta, muy chicho. ¿Ahora cómo voy a salir de esto? La foto me vale, pero... que no pierda mi familia. Te lo ruego, morenita. Ayúdame. Que no pierda mi familia y que esto se solucione lo más pronto posible y de la mejor manera. Fui un tonto y... los extorsionadores pescaron a un incauto. Ayúdame a salir de esta morenita. Ayúdame. Te lo suplico. A ver, a ver, a ver, a ver. Quita. Ok. Ok. Primero de la puerta. A ver, quema, 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 quema. ¿Cómo, niños? Tranquilo, papá. Yo te comparto. ¿Qué pareces, hijo? Yo también te doy, papi. Gracias, chaparrito. Ups, la buena, ¿no? Pues ahora qué hiciste, que te están castigando. Dile, dile a tu hijo lo que hiciste. Ándale, vamos. Ya, pa, dime. Ándale, pa, dile. Es mejor que no vaya a trabajar. Niños, a lavarse los dientes, que ya nos vamos a la escuela. Pero todavía no acabamos de desayunar. Que se vayan a lavar los dientes. Vamos, vamos. Rápido, los tres. Venga. No le hables así a los niños. Tú cállate. No te desquites con ellos. Hoy en la tarde que regreses de traer a los niños de la escuela, no quiero verte aquí. Agarras tus cosas y te vas. ¿Dónde, Susana? Ese es tu problema. ¡Vámonos! Está barro hoy. ¡Haz! 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 ¡No, de no, de! ¡Se lo merece, se lo merece, se lo merece! Se lo merece, se lo merece. ¡Ya te conocemos sin ropa! Así que haya mucho que presumir, pues, ¡pues no! ¡A ver, puto! Brother, ¿te hubieras metido al gimnasio de perdidos? Esa es tu, ¿verdad? Ay, me siento tan humillada, herida. ¿Y quién no, amiga? Hasta yo me sentiría así. La verdad es que sí tenías razón y no le di la importancia que tenía. Vergüenza, debes de estar pasando. Y más en esta época en la que todo se sabe por medio de las redes sociales en menos de cinco minutos. No sabes. La peor humillación que he vivido en mi vida, la peor, Diana. Me imagino. Oye, Susana, pues yo que tú me hacía unos exámenes médicos. Unos análisis clínicos. Ve tú a saber que le pegaron esas viejas a tu marido. Y exígele a Rulfo que él también se los haga. Pero hija, ¿eh? Es todo. Qué buena la foto de la de tu papá, ¿eh? Y mejor la idea de aún de subirla a las redes sociales. Deja de molestar, ¿no? ¿Ya viste la foto de tu papá desnudo? ¿Ya lo conociste? ¿Ya viste de dónde saliste? Te dije que me dejes en paz. ¿Qué se siente que tu papá está en la boca de todos? ¿Qué se siente que tu papá todos los conozcan completamente desnudo? ¿Estás orgulloso de tu papito? ¿Ya viste la foto? Mírala, te la enseño. Mírala, te la enseño. Los dejo a solas para que puedan hablar. Gracias, maestra Cecilia. Sí, está bien. ¿Aló? ¿Por qué te peleaste? Se estaban burlando a mi papá. Hay una foto de él en el internet. ¿Una foto desnudo, cierto? Sí. ¿Ya sabes? Sí. Tu padre me lo dijo. Se tomó esa foto desnudo y la mandó a quién sabe quién y ahora la están extorsionando. Como no pagó el dinero que le estaban pidiendo, pues la subieron a las redes sociales y... a mí me mandaron la foto por paz. ¿Neta, ma? ¿Eso hizo mi papá? Sí, hijo. Como chamaquito. Esto es producto de las malas decisiones. Ya, ma, no sé qué decirte. No, no me digas nada. Lo único que quiero es que te sirva de experiencia y de lección y que te des cuenta que ver pornografía no es sano, ni está bien. Y puede llevarte a cometer errores como los cometió tu papá. Perfecto. Encantado de conocerlo. Lo espero el lunes. ¡Adelante! ¿Me mandó a llamar, jefe? Sí, Serrano. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Cómo se siente? ¿Ya mejor? Pues más o menos, jefe. Me metí en un problemilla, una tontería, como si fuera adolescente y ya... Su vida privada no me importa, Serrano. Me han entregado un reporte de las páginas que visiten internet en la computadora de la oficina. Vaya lista de pornografía que consume, Serrano. Ahora entiendo por qué se divertía tanto en su cubículo. Jefe, yo le quiero ofrecer una disculpa. Estoy muy apenado por todo esto, ¿no? Por favor, discúlpeme. Ahórrese sus disculpas, Serrano. Está usted despedido. Amigo, solo quiero decirte que lamento mucho lo que está pasando. Y más que el jefe te haya corrido. De verdad, qué mala onda. Mamá, oye, ¿tú crees que puede irme unos días a tu casa? Eh, mamá, entiendo, no pasa nada. Te marco luego, ¿sí? ¿Qué pasó? No puede, Luis. Mi mamá tampoco puede recibirme a su casa. No me digas eso. Qué mala onda. Pues ahora no tengo a dónde irme. Amigo, tú sabes que, pues, mi familia es mucha y yo no puedo ayudarte. De verdad lo siento. Ya me voy, que el perro de Torres no me quita los ojos encima. Impresionando. Mucha suerte, amigo. Gracias, Loura. Gracias, Loura. Vete. Susana, por favor. ¿Qué por favor? Ni qué nada. Vete. Pero antes quiero que te hagas exámenes que me garanticen que estás sano. No tengo nada. Estoy limpio. Te lo juro. Pero está bien. Me haré esos exámenes para que estés más tranquila. Y me quedé sin trabajo. ¿Hasta dónde te han perjudicado tus acciones incorrectas? ¿Cuántas veces me has engañado? ¿Cuántas? Discúlpame, Susana. Lo reconozco. La verdad es que sí te he sido infiel. Solo una vez. Y además en la oficina. Nunca con alguien que haya conocido en internet o en esas páginas. Te lo juro. Te lo mereces. Te amo, Susana. Eres el amor de mi vida y voy a luchar por otra oportunidad. Salte. Vete de mi casa. Está bien. Sí me voy. Pero antes dame la oportunidad de hablar con mis hijos. Sí, acepto que veía mucha pornografía. Ilimitada. Y eso me llevó a donde estoy ahora. Lo perdí todo. Mi familia. Mis hijos. Mi esposa. Es lo que más quiero y lo que más amo en mi vida. Pero nada más me repongo de todo esto y todos vamos a ir a la terapia sexual que propuso mamá. Sobre todo tú, Lalo. No, papá. ¿Pero por qué? Porque sí. Yo tengo mucha culpa de tu mal comportamiento, Lalo. Pero nos vamos a enderezar todos. Me voy, pero... Voy a estar al pendiente de todos ustedes. Sobre todo de ti, Eduardo. Adolfo. Adolfo. Esto no quiere decir que te perdono. Pero creo que todos, hasta yo, tenemos que ir juntos a esa terapia. Todos la necesitamos. Así que iremos juntos. Y luego ya veremos. Es el principio de una nueva oportunidad. Muchas gracias, Susana. Hasta los papás nos equivocamos. Estamos más expuestos a extorsiones en las redes. Esta nueva modalidad que es el fishing, que se deriva de la palabra en inglés fishing, que significa pesca, estamos mucho más expuestos a la pesca cuando utilizamos la red como sexo virtual. Seamos precavidos con lo que hacemos en Internet, con lo que hacemos en nuestras redes sociales, porque todos estamos expuestos al fishing, pescar un incauto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!